La queretana Amairani Gómez Caneda se convirtió en la primera atleta en sumar una medalla para el estado al colgarse una presea de oro dentro de la disciplina de skateboarding. En su debut de los Juegos Nacionales con ADE 2022 habla la medallista queretana. Fue una experiencia muy bonita. Al principio sí me ponía muy nerviosa y no me salía ningún truco pero ya en la final me sentía más segura y me sentía mejor. No sólo llegué a mi casa con 20 moretones sino que con una medalla de oro representando orgullosamente a Querétaro. Quisiera agradecer a mis entrenadores Alejandro Carrillo y Char que fueron los que siempre estuvieron ahí. A mi papá que desde el cielo me ve y espero que esté muy orgulloso de mí. RTQ